Ojo Tots, 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 Tots Ojo, ojo Chavales, si queréis comprar monedas tenéis abajo en la descripción U7Buy, vale, la mejor página para comprar monedas Ahora mismo en FIFA Y utilizando mi código ESPA tienes un 5% de descuento Así que compra ya tus monedas, no esperes más Tenéis el enlace abajo en la descripción Y vamos con el vídeo Cállate que me siempre Cállate tú que me reviento un huevo Caminante NavoPack, NavoPack caminante, estaba carísimo Tots, 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 Tots NavoPack, NavoPack ¿Inglés? ¿MCO? ¡Ah! Tots de la Premier Madison, Tots de la Premier Tots de la Premier Pues chavales, como habéis visto en esta intro tan épica Vale, que me he currado, espero que haya molado Vale, como bien sabéis, estamos en la semana de los Tots de la Premier Han salido dos Tots de la Premier que veréis ahora a continuación Pero esta intro, mire, ¿a qué viene esta intro, Spartaco? Pues que esta semana vamos a tener en los rojitos Las recompensas, los Tots de la Premier, ¿vale? Y también tendremos el SBC Tots Premier asegurado Esta semana va a ser brutal de contenido en el canal Y encima, ayer en FUT Champions me robaron Pero finalmente, no sé si me siguen en Instagram, si no me siguen Sígueme porque por ahí lo anuncié, ¿vale? No me robaron, bueno, sí, me robaron Porque robar me robaron Pero al final supe sobrepasar, digamos, ese robo Y me hice oro uno, por lo tanto voy a tener dos rojitos de la Premier Casi asegurados, ¿vale? Y dos soles de 100.000 Como veis por aquí han quedado aquí, bueno, DJ Madre ha hecho 23 Que ha hecho yo 23 y tal Y como estoy diciendo, esta semana los Tots se vendrán rojitos de la Premier Y también el SBC Tots asegurado Por eso he hecho esta intro, porque esta semana va a ser súper épica Así que estar muy atentos al canal Muy importante que me sigas por Instagram Que lo tienes aquí abajo para enterarte de todo, ¿vale? De cuando vaya a subir vídeo, de cuando vaya a abrir sobres Porque también abriré vuestros sobres Que lo tenéis por aquí abajo en Instagram Ábrame por ahí Y como estoy diciendo, habrá de todo esta semana El jueves haremos directo como la semana pasada Abriendo tanto rojitos como sobres Va a ser espectacular, chavales Así que si no quieres perderte esto Suscríbete al canal si no te has suscrito Deja tu like Y ahora sí que sí, vamos con estos dos Tots de la Premier No os hago esperar más Pero quería hacer esta intro para recordaros esto Que este jueves va a ser bestial Seguramente el SBC Tots asegurado salga entre el martes y el miércoles Imagino, no creo que sea el jueves Pero vamos, si sale entre martes y miércoles Os abriré también Todo el mundo que me hable por Instagram O por Twitter Que lo tienes por aquí Y chavales, me callo ya que soy muy pesado Vamos con los sobres Y espero que os mole Dejaros un buen like Suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente vídeo, chavales Chao Las siete, chavales Las siete Trece sobres Vamos Tienes llevada con... Ay, otra vez no puede ser, tío La tienda está disponible Oh, ahora sí Ahora sí, ahora sí La tienda, la tienda, la tienda Vamos Vamos Sobra lo único No sé por qué hay que irte a este primero Pero bueno Vamos a ver Tienen que tocar un Tots, por favor, eh Que llevo un... Tiene un gafet que flipa Brilla, brilla Brilla Camina, camina Qué raro Alemán ¿Portero? ¡Veos, te reseguís! ¡Ya tengo portero! ¡Ya tengo portero! ¡Ya tengo portero! ¡Ya tengo portero, al carajo! Soy Asenjo Venga, esta vez me lo pongo Vamos a ponerlo Easy U No, 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 me lo pongo, me lo pongo Ter Stegen Lo he guardado porque lo veo usar Venga, lo veo usar así Que me ha hecho un bella de... De Asenjo Se acaba ya Sobre más 83 Del SBC Venga, vamos Aquí puede tocar algo, eh Aquí puede tocar algo Brilla seguro No camina Saltamos, saltamos Bueno, casillas Bueno, ni tan mal Mega... Mega mierdas únicas Y mega sobres La tercera mega mierda dice Rafa Brilla Rafa No camina No camina Hoy... ¿Vendini? ¿Cómo? Ay, que está todo... Está en SBC, está en SBC, ¿no? Está en SBC, digo Ya está, ya me han robado Brilla Vamos No... No camina tampoco Tío, FCD Barrera Tío, venga, hay un 2, por favor Que estoy engajado Últimamente Venga, va Última mega mierda Y luego vamos con la evolución De la mega mierda La mega mierda es única Chavales, últimos 2 sobres en mi cuenta Los 2 son mega sobres únicos Por favor, por favor Brilla Tostos, Tostos Vamos, vamos Hostia, el más malo El más malo, tío No sé quién es, pero es malísimo No sé quién es, pero es malísimo, tío ¿Curtis? Este tío, ¿quién es? Eh, no, no, no Espérate, espérate, espérate Espérate que me acaban de robar Espérate... No, no, no Curtis no, Rafa Que Curtis está en segunda división La T3, Rafa Me han robado locos Chavales, me acaban de robar de locos Chavales, que me acaban de robar Bueno, de robar realmente no No me han robado, pero siguen estándolos todos en la segunda división Y me he emocionado para nada Chavales, sobre 125.000 de Rafa Ojo Se viene El truco Dale ya Coño Rafa, ya no sabes hacer que el truco no lo hagas Sobre 125.000 Se viene Rafa, estoy más nervioso Brilla Tostos Rafa, tos Ojo Es de la premia 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 Ahí está Ni tan mal, eh So ¿Quién es cojones? Soy un Q Soy un Q Ahí está, chavales Tostos de la premia Para Rafa Brilla Brilla Camina Camina bien España Bueno Portero Bueno, de Gea De Gea Escúcheme, no está mal No está mal Yo creo que de los mejores españoles Brilla Ojo Tostos Tostos Ojo Ojo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Rackety? Ah, no ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Digo yo, Rackety ¿Cómo así? ¿Cómo así de 91, chavales? Ahí está ¿Cómo así de 91? Vamos a ver el pronto, ¿vale? Yo creo que mínimo 200.000, ¿no? Digo yo, vamos Mínimo Bueno, espérate ¿Qué coño 200.000, eh? Espérate, espérate 400 400, 400, ¿eh? Escúchame De puta madre, tío ¡Vamos! ¡Vamos! Yo te lo he dicho El objetivo era el top Yo te lo he sacado Ahí está Brilla, brilla, brilla ¡Oh! ¡Qué troll! Hijo de puta No, de la Champions De la Champions España ¿Portero? ¿Otro de Gea? ¡Hostia! ¡Qué paga! ¡Qué paga! Es verdad, puede salir La, puede salir La, puede salir Bueno, chavales Estamos con Javi ¿Vale? Muy nervioso Porque, como veis Quiere cambiar ese manejo Por el top ¿Vale? Así que, venga, va Tiene sobre de 100.000 Y sobre de 125.000 Ha confiado en mí Otra vez Y vamos a ver Si no le decepcionamos Sobre de 100.000 ¡Vamos! Brilla ¡Hostia! Camina bien Camina por lo menos Camina ¿Velga? ¡Hostia, caro! Claro, es que los buenos no están Bueno, Hazard sí Pero, bueno Debrin no Bueno, Derbeider 87 El que es por detrás Grammaris Bueno Por lo menos Buena media Pero, claro Por las cosas Y venga, va Sobre de 125.000 Chavales Sobre de 125.000 De Javi ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Hostia! 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 ¡Chavales! 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 ¡Qué robo! ¿Tú ves? ¡Qué vergüenza! ¡Hostia puta! ¡Qué vergüenza! Javi, qué robo También, chavano Chavales Poner todo el mundo en el chat O sea, los comentarios Vaya robo Vaya estafa Bueno, chavales Estamos con Rodri Pero Rodri no tiene sobre Para abrir de la premia Sino que tiene el tos De la comunidad asegurado Así que vamos a abrírselo Vamos a ver si le sale Joe Wombe Por ejemplo Que estaría de puta madre La verdad O Felipe Anderson O Faja Así que venga va Rodri Camina seguro Y Rodri Luego España Defensa Piqué Bueno ¿Te viene bien o qué Rodri? Piqué no 23 No está mal La verdad Bueno chavales Estamos con Eneko ¿Vale? Ahí tiene sus moneditas guardadas Y venga va A ver si le sacamos Algo interesante Vamos al lío Venga va Por favor Que sea decente Que llevo ya una rachita De puta mierda Dos ganan niños seguidos Ojo Alemán no Por favor Otro Leno Joder Otro Leno Bueno chavales Estamos con Adri Vamos a entregarle Ahí su equipo Para el tos asegurado Como veis Y venga vamos A ver si tiene algún suscriptor Suerte Le saco Hacer Hacer no coño Zaja Me digo Hacer Zaja Felipe Anderson O algo así Interesante Pues mira yo no Porque como sabe así Lo tengo que descartar Bueno No descartar No pero entregar No lo sé que hacer O lo tengo que hacer Así que vamos Vamos a ver Que le sale Ojito Camina Camina Uruguay Ay Godin Ah no Betancur Betancur Peor todavía Peor todavía A ver No está mal Pero Es que Godin Tenía medido 93 Bueno chavales Estamos con Ricardo Como veis Tiene por ahí a Dembélé Así que el objetivo Es que no salga Dembélé Porque como salga Lo tendría que descartar No lo sé Pero bueno Vamos a ver si No le sale Me ha dicho que si le sale Simón o Felipe Anderson Le vendría muy bien Así que venga vamos Vamos a ver Que nos depara el sobre Ojito Camina España Grimaldo Grimaldo la de la izquierda Ahí está chavales Música 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 ¡Suscríbete al canal!